A los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Hablemos de Política con Giovanni Lora y Fernando Gamba. Muy pero muy buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes de CNS Jumbo Canal 22 y esto que se llama Hablemos de Política con Fernando Gamba. Sabemos que esto está calientico, la gente quiere saber cada una de las opiniones que tenemos nosotros aquí en el SEC de CNS Jumbo Canal 22 y obviamente con toda la sapienza, la sabiduría y todo el recorrido político del señor Fernando Gamba que ha permitido dar luz un poco a lo que se viene haciendo en la contienda electoral, ante todo siempre llamando a la cordura, a la tolerancia y como decía un amigo mío, en la diferencia tiene que haber tolerancia, en la distancia tiene que haber un punto de encuentro y de eso se trata. Hoy un poquito agripadito, estamos como afectaditos de la garganta, lo mismo que nuestro amigo Diego Arango allá en las cámaras, también está afectado del pecho y esperando pues con ansias empezar de nuevo después de un día, una semana difícil para el señor Fernando Gamba. Pero aquí lo tenemos de nuevo en CNS Jumbo Canal 22. Hoy Fernando los concejales diciendo bueno, ¿qué pasa con Fernando? Le vamos a regalar gomelina para que se eche ahí en el pelo con ese nuevo look que ha gustado muchísimo. Fernando, muy pero muy buenas tardes. Buenas y santas tardes a toda la audiencia y de la audiencia de Canal 22 en CNS Jumbo. Yo creo que es muy importante en estos días que nos quedan para las elecciones presidenciales hacer dos precisiones. Y antes de que entremos en materia como corresponde de acuerdo con la ocasión, yo creo que es necesario meter la varillita. Primero que todo que la visparina no la recogieron toda. No recogieron toda la visparina que teníamos disponible y esa visparina se la llevó Trump. Ah, caramba. Sí, se fue, se llevó toda esa visparina y se la empacó porque dijo que voy a hablar con Kim Jong-un y entonces con Kim Jong-un ya le da otro poquito y ya no se tratan de viejo chocho y de pequeño cohete, sino que ya ayer firmaron la primera vez la pipa de la paz. O sea que Malanga, Tangalanga, por nuestro lado, en las campañas políticas colombianas ya no hay avispadina. Se acabó. Sí, no. El que se quedó, se quedó. Segunda cuña, pues es que yo no sé para dónde se fue la mermelada, pero dicen que no hay mermelada. Para la campaña presidencial, los que pensaban que iba a haber mermelada, no hay, no hay. Vean, aquí, yo para qué traigo una muestrica de un frasco de mermelada que no se va a conseguir. Muy difícil, ¿por qué? Pues es que ya está prácticamente todo definido dentro del proceso electoral. Hay mucho, hay mucho tira y afloje. Traemos unas cifras para analizarnos adelante, maestro Giovanni, con las buenas tardes. Con las buenas tardes, Fernando. Sí, hoy el tema es sobre las alianzas y a mí sí me gustaría saber qué piensa Fernando Gamba de todas estas alianzas, de todos estos ires y venires que se hablan en los rincones, porque ya no es en los pasillos, sino en los rincones allá, cuchichado, quién va con quién. Y me llama mucho la atención que le ha dado durísimo, o le han dado durísimo por las redes a nuestra buena amiga anticorrupción, ¿no? Nuestra buena amiga fórmula vicepresidencial del señor Fajardo, porque ha sido más que una camaleón, una camaleona, ¿no? Y se ha visto cómo ha cambiado los discursos antes de y después de. Antes de, cuando tenían aspiraciones, todo lo que dijo el señor Petro, que era venenoso, que, bueno, la amistad con Chávez y tanga, taranga, charanga, changa. Y hoy en día, pues, lo tiene en el pedestal. Esa es una pregunta. Y la otra, la salida de la señora Ingrid Betancur, estando con la señora Robledo y con Petro, y le preguntan que qué opinaba del señor Uribe. Y eso fue una echada de champú, que ni la señora Robledo ni el señor Petro se las creían, todo lo que dijo. Y pareció que hubiera sido más bien una campaña a favor de Álvaro Uribe Vélez. Como es que dice, la operación fue perfecta. Ah, usted también se la vio, la operación fue perfecta. Entonces, evacuemos esos dos. Ah, y la última, también quiero saber, don Fernando, perdóneme que le haga, que lo torpedé con estas tres preguntas. Y es la decisión del señor de la calle. El señor de la calle que está más chamuscado, porque creo que esa cremita suya no le alcanzó ni para un dedito. Por ahí me contaron, esa cremita que estaba don Fernando Gamba, no sirvió para el señor de la calle, sino para la huella, porque se le perdió la huella y tal. ¿Y qué va a pasar? Entonces, si usted considera que estas alianzas que está recibiendo el señor Petro le traen o no le traen beneficio, porque así de simple vista han teleado impopularidad. Antes de que hablemos de la frisa, déme usted su opinión. Hay dos cosas importantes sobre estas alianzas. Primero, algunas se hacen por convicción y otras por voltearepismo. Usted sabe que el voltearepismo en nuestro medio no hace faltar. Por ejemplo, yo no sé, hay unas operaciones que no... Ah, no, 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 voltearepismo, qué pena. Volteretas. Ah, sí, sí, porque si dice voltearepismo, dice que usted está metiendo con un género. No, no, no. Entonces, no, eso, volteareta. Volteretas. La volteareta que acaba... Primero fue la volteareta de Gaviria y ahora la volteareta de Roy Barreras, porque acabo de enterarme que dice que va a apoyar a Petro. Sí, sí, sí. Sí, entonces es una volteareta, porque él ha sido toda la vida, pues, confeso, uribista y ahora, pues... Pero pues es Santista. Ah, es Santista. Santista y ahora es Petrista. Petrista y ya el hombre está haciendo campaña con Gustavo Petro. En el caso de Ingrid, pues, Ingrid... Ella, pues, de pronto, una parte la tiene con Petro y el corazón definitivamente lo tiene con Uribe. Y, pues, muy agradecido porque la operación, pues, fue perfecta, la forma como ella salió. Y, pues, yo no sé, yo sé que ella tiene alguna afinidad con política, ideológica, con Clara Rojas, porque Clara Rojas sí es... Se fue por un deduque. Se fue por un deduque. Se fue por un deduque. Entonces, están así como también en volteretas, para acá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Están cerca de ambas campañas. Esta mañana estuvo reunido el candidato Duque con varios representantes de empresas de la zona industrial. Tiene algunas adhesiones, tanto de empresas a nivel local, otras a nivel nacional, como el caso de Fanalca, Fanalca Nacional de Carrocerías. Esta semana, esta mañana, sus trabajadores, empleados, ejecutivos, se adhirieron a la campaña de Iván Duque. Lo mismo la adhesión de la Casa Editorial El Tiempo, que fue noticia este fin de semana, a Iván Duque. En el caso de Petro, pues, hay algunas alianzas. Está la de Claudia López, pero es que Claudia López es muy impredecible. Ella es muy impredecible. Más que camaleona. No, no, no. Es impredecible. No, no, es impredecible porque la señora es, muchas veces dice blanco y quién sabe qué. O es de altónica. Sí. Entonces, de pronto puede decir que ya cuando salgan los resultados, decir, no, lo que pasa es que yo en el interior de mi corazón apoyo al nuevo presidente. No, pues, no es posible. Vea, Fernando, algo que me ha llamado la atención y se dice en los recovecos, o sea, esto no es oficial, ¿no? En los recovecos. Es que allá muy en el fondo Santos está apoyando a Petro. Porque Petro, de alguna manera, él lo apoyó en la reelección. Y ahí, no digamos que un contuernio, pero si hay, no sé si es gratitud. Pero se dice en los recovecos que Santos apoya a Petro porque le siga cubriendo las espaldas con los escándalos que ha habido con el gobierno, con lo que tiene que ver con el proceso de paz, es que para mí, Fernando, el proceso de paz ha sido impopular para los políticos. Todo político que ha mostrado simpatía hacia lo que tiene que ver con los actores armados, pierde. Y ahí vemos a la de la calle. Se vino a flor. Pero, de todas maneras, a Santos no le conviene un gobierno que comience a destaparle y a torpedarle, porque, de todas maneras, en el proceso hay muchas cosas oscuras. Eso se dice y a eso se debe que se la haya jugado Roy Barrera diciendo que se va a adherir a Petro. Pero al que yo no he escuchado nada de esa es de Benedetti. ¿Qué ha escuchado usted de Benedetti? Benedetti está calladito. Y, por lo pronto, ha dicho que de pronto se inclina por el botón blanco, pero no ha dicho más nada, no ha dicho esta boca en mía. Y yo creo que, independientemente de los criterios, de la forma como se maneja la campaña, yo quisiera adelantarme con algunos pronósticos de proyección de lo que es la segunda vuelta a nivel nacional entre los dos candidatos. Quiero decirle a ustedes que esto no es un resultado de un estudio pasado en encuestas ni en pronósticos de opinión, sino más que todo estudios estadísticos que se hacen con el Centro Regional de Inteligencia Social y principalmente con algunos amigos periodistas como el comunicador Andrés Lizaralde, quien ha estado muy de cerca de una de las campañas de aquí del municipio de Yumbo. La proyección nacional de segunda vuelta daría, por Duque, podría ser, según la proyección que dice Andrés Lizaralde, 9.627.152 votos, que equivaldría al 54.7%, 54.07. Yo diría que no tanto, podría ser 9.200.000. En Gustavo Petro habría un incremento considerable de su votación. El pronóstico que da Lizaralde es 7.515.124, que equivale al 42.20%. Realmente es un poquito difícil para el candidato Gustavo Petro ganar las elecciones el domingo, pero todo depende de la última hora, porque depende de la reacción que tenga el votante a última hora. De pronto algo que salga a última hora a relucir unas bajo la manga dentro de una campaña o de otra, entonces podría ser. El voto flanco definitivamente la gente no lo va a copiar. Podríamos estar en 662.249 votos. Sí, sí. Y estarían en 3.71%. Miramos de una vez también los pronósticos de Jumbo. Sí, de Jumbo, pero primero permítame hacer un comentario. Esa sí, ahí me tocó donde yo quería que llegáramos. Bueno, está bien. Aquí en Jumbo, Fernando... Diana Petro. Sí, pero, pero, pero yo tengo un pero y a mí eso me tiene un poquito cabezón. No sé si usted recuerda, Fernando, lo que fue la votación del predilicito. Sí. Bueno. En el predilicito los del sí sacaron 18 mil y pico de votos. Pero los del no sacaron 17 mil votos. O sea, la diferencia fueron como mil y pico de votos sustanciales. Un empate técnico. Un empate técnico. Luego viene lo que fue esta primera vuelta presidencial Alacán Jumbo. Y Petro sacó 21 mil y pico de votos. Fajardo 10 mil y pico. Y Duque 10 mil y pico. Pero entonces yo quiero mirar las cosas de esta manera. Si usted suma la cantidad de votos de Fajardo y la cantidad de votos de Duque casi estudiaron a la par con la votación de Petro. Que eso refleja un poco el inconformismo de la gente y el temor de la gente y los empresarios. Aunque ya Petro pues ya cambió el discurso pero inicialmente pues el panorama era muy oscuro con las expropiaciones. Ahora dijo que también yo la veo un peligro que va a subir el predial para que la gente se vea en la obligación de tener que vender. O sea, hay una serie de cosas. Pero bueno, volvamos al tema de acá. Entonces, hay una diferencia muy corta. Ahora estamos viendo Fernando ¿cuántos votos sacó Vargas aquí? ¿4 mil o...? Vargas Lleras Aquí en Yumbo sacó 4 mil 4 mil 981 Bueno, aquí voy yo para que usted me coja ese trompo en luña. Yo veo muy difícil Fernando que los los del grupo de Fajardo vayan a votar por Petro porque ellos no se identifican. O sea, ahí no hay una identidad política. Y si son coherentes hasta donde yo he hablado con algunos del grupo de Fajardo hasta donde yo he hablado ellos dicen no, como no nos identificamos con Petro no vamos a votar por Petro vamos a votar en blanco. Eso dicen. Hay otros que se han identificado más con Duque. Bueno, la pregunta del millón es esta. Estamos viendo y es un fenómeno que está pasando aquí en Yumbo que me parece que no pasó con Vargas Fernando. Cuando aquí en Yumbo se habló del apoyo hacia Vargas siempre escuchó uno la gente reacia, reacia. no, no, que todo eso se decía y entonces que sí en las redes se decía que estaban obligando a la gente y la cantidad de chismes y cuentos que le sacaron pero resulta que ahora donde hay un apoyo para Duque yo veo más silencio no veo tantos ataques a mi modo de ver la gente se va más fácil con Duque que con Petro. Ahora sí la pregunta en concreta con ese análisis que usted tiene. Combínemelo y dígame de acuerdo a su análisis en qué piensa del análisis que le hago yo. Sí, es muy probable lo que pasa es que la capacidad de endoso en cuanto a votos presidenciales no no podemos ilusionarnos mucho con respecto a eso. Eso sería como una anonización mental es decir como de pronto pensar que no, eso no es posible porque el votante opta por ni siquiera por el voto en blanco es pronto por no votar. es muy probable en algunos casos que la votación disminuya en el caso de las elecciones presidenciales de segunda vuelta en algunas regiones. En Jumbo probablemente la votación sea mayor. A ver qué decimos de la votación aquí en el municipio de Jumbo. Por Duque subiría la votación considerando la capacidad de endoso que tienen Lleras Lleras y de la calle tendría 18 mil 161 votos que equivale al 38 no 16 mil 567 votos que equivale al 38.6% Petro subiría 25 mil 25 mil 201 votos que equivale al 53.7% o sea que ratificamos que en Jumbo ganaría Petro. Voto en blanco no sube mucho 3.600 votos que equivale al 7.7% para un total de votación proyectada para el municipio de Jumbo de 47 mil 47 mil 14 y pues está proyectada que va a disminuir un poco la votación con respecto a a las elecciones de primera vuelta porque allá obtuvieron 50 mil 413 votos fueron los que llegaron a las urnas en la primera en la primera vuelta pero quiero decirles una cosa estas son proyecciones conjeturales porque hay que decir el elector el día de las elecciones tiene la palabra y puede muy bien cambiar su opción de voto a última hora venga Fernando de aonde más o menos la proyección que le dio nuestro buen amigo ¿de qué parte pueden resultar esos 5 mil votos de más para Petro? del grupo de Fajardo más o menos están proyectando porque es que ¿qué veo yo aquí? aquí se habla de una capacidad de endoso que podrían tener los candidatos estamos hablando de que Fajardo tendría una capacidad de endoso del 75% que vendría a un incremento de 7 mil 993 Lleras una capacidad de endoso del 90% que en teoría hay 4 mil 482 votos Trujillo una proyección del 95% o sea 156 votos Vivian que sacó 77 votos podría proyectar también el 95% o sea 73 votos y los votos en blanco que fueran 1391 una proyección también se va a aumentar un poquito pero de todas maneras vuelvo y digo esta esta proyección no no necesariamente está ajustada a pesar de que está ajustada un análisis y una observación estadística y una conjetura cambia totalmente el panorama el día de elecciones y eso esperamos que es lo importante hay un problema Giovanni discúlpeme que hay mucha propaganda negra hay mucha muchos muchos videos que le llegan a uno por whatsapp por redes sociales mucha información en contra en contra del uno en contra del otro candidato y además personas que no están tomando este debate como como debe ser y y se están sacando los trapitos al sol innecesariamente a ver fernando para que vamos a un corte de comerciales y ahora entremos en la segunda parte yo personalmente tengo una duda y es la efervescencia de la juventud si bien es cierto y eso lo tengo yo notando en las redes ya esta efervescencia ha ido bajando en los jóvenes y no sé hasta qué punto para esta segunda vuelta vayan a ir tan masivamente a votar no sé porque yo veo que ahora lo que viene siendo la segunda vuelta en las campañas se están centrando en las personas adultas ya a nivel de redes ahora que viene el mundial bueno no sé yo ahí tengo mis dudas con referente a esos temas y lo que usted dice con referente a lo de la propaganda mire hay un grave problema para los candidatos y es que uno a través de las redes sociales se puede remitir a la historia a videos de posiciones y es lo que le está pasando a la señora Claudia ella antes de que pasara esto lanzó información dio su cara abandereó muchas cosas y entonces ahora que dice que no entonces la gente le saca esos videos y lo mismo le ha pasado al señor Petro el señor Petro dijo muchas cosas pues él de pronto ni soñaba en esa época que iba a ser candidato a la presidencia y hoy en día le están sacando a relucir o sea que de todas maneras esto es algo nuevo para la política Fernando lo que ha sido las redes anteriormente la gente podía decir cosas pero hoy en día se pueden probar con los videos pienso yo que ese es uno pero entonces vamos al corte comerciales Fernando ahora si tienes que cerrar algo al respecto de este tema para que cerremos porque vamos a entrar ya en la segunda parte a hablar de unos temas locales de nuestros concejales aquí en el municipio de Yumbo entonces si quieres cerrar la sesión cerrarla con algún comentario para que entremos a comerciales un comentario muy breve el tema de las redes sociales es caliente y no hay que creer ciento por ciento en los videos o en la información porque muchas veces hay videos maquillados imágenes superpuestas y es necesario que analicemos muy bien la fuente donde proviene cada uno de estos videos o esta información que podría generar duda o podría generar confusión en los votantes la limpieza intestinal según los expertos la mayoría de los trastornos de salud son una consecuencia de un colon tóxico ¿por qué? simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos químicos harina blanca azúcar grasas alimentos mucosos que son productos derribados de leche tabaco alcohol y aún el aire que respiramos causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal el colon es un sistema de desagüe pero por negligencia y abuso se convierte en un basurero cuando está limpio y normal estamos bien y felices déjalo estancarse y destilará venenos fermentación y pudrición envenenando el cerebro y el sistema nervioso el corazón los pulmones y la sangre los órganos digestivos en fin todo el cuerpo en general imagínese si no se cepillara los dientes por cinco meses que pasaría con su boca imagínese si no se bañara por cinco meses diez o veinte años que pasaría con su cuerpo eso mismo está pasando con su cuerpo por dentro en su sistema intestinal ¿sabía usted que de cada diez personas ocho tienen parásitos lombrices sabía usted que cualquier persona ordinaria trae de tres y hasta veinticinco libras de materia fecal excremento porquería en el colon sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador vivimos en la era química sabía usted que todos los días en este país comemos más de dos mil aditivos con nuestras comidas químicos que ya vienen en los alimentos como insecticidas pesticidas fertilizantes colorantes artificiales etc el colon es el sistema de desagüe del cuerpo pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos entonces ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? usted lo tiene en sus manos llegó Fibrozen Superlimpieza Intestinal un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema regulando la función intestinal eliminando toxinas y tránsito lento previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos también ayuda en la cicatrización de heridas internas como gastritis y úlceras solo debe tomar dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por la noche y los resultados serán efectivos la responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos no trate los síntomas sino el problema de raíz llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen producto 100% natural limpia su cuerpo los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años cuídate Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata ardor o goteo al orinar dolores testiculares impotencia cáncer de próstata Prostalex con increíbles componentes naturales ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años en el día sentía ciertas molestias y en las noches no podía dormir me levantaba varias veces hasta que le pedí la recomendación a un amigo que podía hacer y me dijo toma Prostalex y me cambió la vida Prostalex es un potente desinflamante y desintoxicante natural de la glándula prostática no solo previene sino que corrige trastornos del sistema urinario masculino además de aliviar y combatir la incontinencia urinaria previene la prostatitis y mejor aún nos previene de la impotencia sexual que afecta no solo a miles de hombres en el país y el mundo sino también a sus familias la próstata al estar inflamada comprime la uretra que es como una manguera por donde se expulsan tanto la orina como el semen de igual manera que cuando comprimes una manguera en tu jardín que si la comprimes fuertemente el agua deja de salir digamos que la manguera es la uretra la botella es la vejiga y la llave es la próstata si voy cerrando la llave que es lo que pasa cuando la próstata se inflama menos deja pasar la orina y el semen ocasionando dolor y molestia llama en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere Prostalex ya está aquí bueno seguimos en sintonía de CNC Jumbo canal 22 y esto que se llama hablemos de política hombre que pena Fernando que no saludamos a nuestro buen amigo y concejal Humberto Vázquez que me dijo que iba a estar pendiente hoy del programa que a que horas lo mismo que al doctor Carduz que el doctor Carduz en este momento está en vivo el doctor Donéis también son fieles televidentes de CNC Jumbo y estaban esperando los comentarios que teníamos al respecto de lo que es la política a nivel nacional pero vamos a entrar en la política local Fernando porque eso está con un merequetengue así que ¿qué te dice? Merequetengue que está muy bueno veamos un video de una entrega de un obsequio que hizo el doctor John Jairo Santamaría Perdomo a los jóvenes pesistas Fernando y al margen de cualquier cosa yo sí pienso que la labor que hace John Jairo Santamaría de apoyar de ayudar a estos jovencitos lo hace y no sólo con los de pesa lo está haciendo con fútbol lo está haciendo con triatlón por ahí también hubo una o las mamás de unas jóvenes yudocas que también pues han solicitado Fernando que el doctor Santamaría haya reunión con ellos y quiere que los apoye ese es un punto y el otro punto Fernando es que no estamos en campaña para alcaldía ni para consejos y entonces a mí me parece que lo está haciendo es como persona pero ya hay voces por ahí malintencionadas que dicen que que se va a quebrar que está haciendo política pero esas voces Fernando no ayudan en nada nunca los he visto haciendo campaña en favor de los jóvenes entonces a mí sí me gustaría escuchar su opinión al respecto en la primera parte mencionábamos los jóvenes como un potencial de votantes para la política nacional y especialmente para las elecciones presidenciales se había dicho que en esa primera vuelta presidencial hubo muchos jóvenes en todo el país que votaron por el candidato Petro en el ámbito local se vio que también muchos jóvenes votaron por Petro sin embargo muchos de estos jóvenes se abstuvieron de votar en este momento en las campañas locales por candidatos a la presidencia pues hay una estrategia grande de ambas de tanto el grupo de votantes de Petro y como el del candidato Duque trabajando por acercarse más a la juventud el grupo de concejales que apoya a Duque ha considerado importante abrir una puerta de diálogo con los jóvenes consideran que es un potencial grande para las próximas elecciones tanto a nivel nacional como a nivel local y lo mismo por el lado del candidato Petro con respecto a la actividad que hacen los concejales de apoyar a la juventud independientemente de que vayan a sacar un rédito político o que lo hagan yo he escuchado por ejemplo al concejal John Jairo Santamaría y él dice no uno no sabe verdaderamente si los jóvenes van a votar por nosotros o no simplemente estamos haciendo una labor porque en ellos hay un potencial de Jumbo como ciudad y que necesita proyectarse en este sentido de que todos sus valores deportivos sobresalgan por ejemplo el fin de semana se dio la donación de un despensario de hidratación y otro para vitaminas a jóvenes del equipo de levantamiento de pesas ese potencial es bueno ese apoyo es bueno porque allá hay un semillero de grandes deportistas de ahí salieron Javier Mosquera y lo mismo que su hermano que David que han sido campeones panamericanos y el otro medalla de los Juegos Olímpicos yo creo que ese trabajo hay que seguirlo haciendo el concejal Vázquez hace un trabajo arduo con equipos de fútbol Real Academia y otros equipos que viene apoyando lo mismo el concejal Alexander Ruiz estoy haciendo sus sus pinitos también apoyando equipos y eso está bien eso está bien y yo en la mayoría de los casos yo lo he escuchado a los concejales diciendo puede que haya personas que nos apoyen o no pero nosotros nunca podemos decirle a un campeón para poderlo apoyar que tiene que votar por nosotros y además hay otro aspecto Fernando la mayoría de estos jóvenes la mayoría de estos jóvenes son de escasos recursos y recuerdo yo Fernando una entrevista que le hice en el 2012 a Luis Javier Mosquera y en el 2012 cuando Luis Javier Mosquera todavía no se había ganado la medalla olímpica me dijo estas palabras que él lo que más le dolía era la falta de apoyo que tenía de la clase política y ahora que hay concejal que está apoyando entonces están las voces criticando y esas voces que critican Fernando nunca han movido un dedo por los jóvenes más pobres de nuestro municipio y me parece que estas son las labores que hay que hacerlas ahorita en temporada fría entonces le invito a ver el video y ya seguimos comentando el caso Fernando Gamba y hoy vamos a ser testigos de un evento importante en que Jonjairo Santamaría se ha comprometido con ustedes y les está cumpliendo y les está haciendo entrega de este aparato que les va a servir para que ustedes puedan mejorar lo que tiene que ver con su rendimiento pero más que eso con esto Jonjairo le está diciendo que los quiere y que los va a apoyar hasta donde les sea posible para que ustedes sean grandes campeones Jonjairo Muchachos quiero contribuir con este pequeño detalle para ese esfuerzo y ese sacrificio que ustedes hacen por el municipio de Jumbo es un amigo que le pedí el favor que nos ayudara que nos colaborara les he hablado de ustedes de este proyecto que ustedes tienen créanme que he logrado enamorar a una cantidad importante de gente de ese trabajo que ustedes hacen del trabajo que hace a Maris que se hace el profesor Navarino y ellos están dispuestos a ayudarnos entonces un amigo me regaló esa nevera y eso es lo que yo les doy a ustedes para que sigan como en ese esfuerzo que están que esto sea un medio de facilitar las cosas para que ustedes sigan obteniendo los triunfos que tienen para el municipio de Jumbo muchas gracias venga acabamos por acá para que nosotros veamos John Jairo que se queda a un lado Jeffrey como ve usted esta muestra de cariño de John Jairo y de apoyo que le está brindando a ustedes los de PESAS pues primero que todo agradecerle a John Jairo y a usted don Giovanni y a todos los amigos de John Jairo pues la verdad esto es muy bueno para nosotros en los tiempos que yo llevo en el levantamiento de PESAS nadie nos había ayudado mucho así como John Jairo y nosotros estamos agradecidos con él este es el comienzo que pudimos culminar cuando con John Jairo estuvimos cuando ve que estuvimos en juegos departamentales el año pasado y con esto John Jairo le está diciendo a ustedes que ese compromiso sigue fuerte con ustedes los deportistas y ustedes que son los entrenadores que hacen de estos jóvenes unos buenos yumbeños yo se lo agradezco mucho por la ayuda que lo están colaborando aquí con los muchachos yo sé que lo hace con amor con la aprecio que han tenido los muchachos y se lo agradezco mucho y yo sé que con usted va a esperar muchas cosas con los niños gracias aquí las dos futuras campeonas finalmente un mensaje para estas niñas que las van a ver ustedes por esta cámara y como ustedes con este esfuerzo lograron enamorar a John Jairo Santamaría y hoy vemos que este es el comienzo de muchas cosas buenas que van a venir para ustedes no pues primero que nada esforzándonos cada día siendo disciplinados y con la ayuda de nuestros entrenadores y pues de parte de mía y del grupo le queremos agradecer mucho a John Jairo y a este don Giovanni por el aporte que nos han hecho eso es demasiado grande nos sirve muchísimo y pues nada muchas gracias gracias a Dios ¡Gracias, gracias, gracias! Fernando, conociendo tu seriedad y tus posiciones que conoces mucho déme una opinión de eso que acabo ustedes de ver y escuchar hace tres años y medio pude ser testigo que el concejal John Jairo se acercó al salón de entrenamiento de los jóvenes que están en el equipo de levantamiento de pesas y que son alumnos permanentes de la maestra Damari Delgado y una de las cosas que el concejal John Jairo dijo no, aquí lo primero que todo las condiciones en que está el gimnasio donde ellos se preparan hay que hacerle una mejora en el inyecto y pues se ha hecho el esfuerzo por mejorar ese espacio dedicado a la práctica del levantamiento de pesas pero el concejal John Jairo dijo no, pues aquí no solamente es saltar a Damaris porque se le dio una condecoración a Damaris precisamente como la invitación era invitar a Damaris para que recibieran una condecoración o un reconocimiento a nombre de los yumbeños por su trabajo tesonero en la formación de campeones en el levantamiento de pesas y sacar a estos jóvenes yumbeños del flagelo o alejarlo de los flagelos de los vicios posteriormente no el concejal John Jairo ha estado buscando apoyar en la medida de lo posible a todos los jóvenes deportistas entre ellos el equipo del levantamiento de pesas y no lo ha hecho con afán de proselitismo político porque muchas veces los mismos jóvenes han ido a buscarlo a pedir ese apoyo me consta que hay varios jóvenes que se han acercado entonces ojalá esa labor no 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 se trunque y que esa labor siga y considero que se debe seguir y no solamente por John Jairo y no por todos los concejales que hagan y es una plata muy bien invertida es un un recurso muy bien invertido en lo que sea apoyar los semilleros deportistas de deportistas que tiene nuestro municipio industrial y que en el futuro se va consolidando como capital deportiva del Valle del Cauca y de eso se trata Fernando yo pienso que todas las cosas buenas que se hagan por los deportistas cuando todos seamos conscientes Fernando que aquí en Yumbo es de los municipios pequeños que puede decir con orgullo que tiene medallas olímpicas en Yumbo cuando la dirigencia política se dé cuenta eso que está haciendo John Jairo Santa María de que hay que apostarles al muchacho de Triatón el muchacho de Triatón es campeón porque de alguna manera Camilo Mellizo le facilitó la bicicleta y yo sé Fernando que si todos apoyamos y todos aplaudimos en vez de ponerle la la tranca a la rueda todos apoyamos vamos a tener no un solo campeón Fernando sino muchos campeones da tristeza a veces ver estos muchachos descalzos da tristeza muchas veces ver que carecían de lo más mínimo que era un agua para llevar en un tarrito John Jairo les está facilitando eso y eso le nace el corazón no lo está haciendo el político sino que lo está haciendo el hombre el ser humano el padre de familia yo pienso que no sé si alcanzamos a ver otro video de Diego bueno bueno entonces ya para que entremos a la parte final porque ya nos está premiando el tiempo Fernando dejemos el video para el próximo programa le parece bien entonces de parte mía los invito si bueno pero de parte mía los invito Fernando y a todos nuestros televidentes que votemos en conciencia que miremos que es lo que le conviene a Colombia no votar con odio ni con rencor ni por rumores sino simplemente a conciencia de que es lo que más nos conviene pero que votemos que participemos y segundo Fernando ya para el día lunes todos volvemos a ser amigos que no quede en resentimiento es gane el que gane que no quede ojo Fernando que no quede esa sed de revanchismo de que vamos a la revancha y querer ensañarse con los que no hayan ganado yo pienso que debemos de ser maduros una cosa es una posición política pero no se debe ir ni a los planos personales ni al revanchismo ni a nada de eso simplemente seguimos siendo amigos y seguimos siendo compañeros ahí tiene Fernando para que despidas el programa del día de hoy es muy importante destacar que hay una alta cultura democrática que en el municipio de Yumbo muy bien la participación en los debates algunas veces se han subido de tono y se han dicho mensajes que podría considerarse desobligantes pero en el fondo buscan un afán participativo y generar un ambiente sano en el sentido de buscar un partido buscar un el apoyo de un candidato tanto a Duque como a Petro para el caso del presidente de la república que sea nuestro supremo arquitecto y artífice del universo quien ilumine a nuestros votantes y decían por el mejor cualquiera de los dos candidatos merece ganarse la presidencia por igual entonces no vamos a decir que vamos a apoyar a uno más que al otro no porque todos los candidatos todos los grupos todos los adherentes merecen respeto que sea Dios el supremo arquitecto y artífice del universo que nos ilumine en este próximo debate electoral del domingo y la próxima semana estaremos analizando cómo se viene este futuro político para la capital inicial del valle del cauca de acuerdo con los resultados que Dios los bendiga a todos y que muchas gracias por su amable sintonía